Dice, cuando se calienta clorato de potasio, creo que el clorato de potasio es esto, me equivoco, ¿no? Se descompone en cloro de potasio y oxígeno. Ajuste la reacción. Entonces, a ver, chiste, ¿no? María, ajusta el televisor. ¡Uh! No, no. Buenísimo. Ajusta la reacción. ¡Uh! Ya está, ajusta. Vamos a ver. El K está, el CL, y aquí tengo 3 y aquí tengo 2. Aquí sí que tengo, pone 3 medios. ¡Fuera! Ajusta. Me parece bien. Me parece bien. Es lo mismo. Dice, calcula la cantidad de clorato de potasio del 60% de riqueza, en pesos que será necesario para producir un kilogramo de cloruro de potasio. ¿Cómo lo hago? ¿Con mi línea de masa o lo hago...? Lo voy a hacer por moles, para que vea que hay otra manera. Yo quiero un kilogramo de esto. ¿Vale? Entonces, un kilogramo de esto, ¿cuántos moles son? Pues lo divido entre el peso molecular. ¿Qué es? ¿La has calculado, no? No. No me parece que parió. No puedes venir aquí sin calcular eso. Cloruro de potasio. El cloro es 35,45. Y el potasio es 39,1. Entre 74,55 gramos. Estos son... Mil dividido eso es... 13,41 moles... de cloruro de potasio. ¿Cuántos moles necesito de esto? Pues, si dos moles de cloruro de potasio resultan de dos moles de clorato de potasio, si tengo 13,41 moles de cloruro de potasio, necesitaré X de esto. ¿Vale? Y me da lo mismo. O sea, necesito 13,41 moles de clorato de potasio. Ahora, ¿eso cuántos gramos son? Pues multiplico. Esto hemos dicho que es 74,50... El peso molecular sería 74,55 más 3 por 16. Son 122,55 gramos. Pues entonces, esto sería 13,41 por 122,55 1643,4 gramos de clorato de potasio. Pero me dicen en el enunciado que la cantidad de clorato tiene el 60% de riqueza. Entonces, esto quiere decir que hay 60 gramos de clorato de potasio reales en 100 gramos de piedra. Yo lo pongo aquí piedra. Entonces, si yo quiero 1643,4 gramos de clorato de potasio puro, necesito X gramos de piedra. Y los gramos de piedra son 2739. Del clorato de potasio. Y ahora dice ¿Cuántos moles de oxígeno se producirán? ¿Cómo? ¿Cuántos moles de oxígeno? Pues si yo tengo agotar regla de 3. ¿Vale? Si resultan 2 moles de clorato de potasio y 3 de oxígeno, si resultan 13,41 moles de clorato de potasio, necesitaré X moles de oxígeno. ¿El qué? Para saber me piden cuántos moles de oxígeno. ¿Vale? Y yo sé que por cada 2 moles de estos resultan 3 de estos. Entonces, si yo tengo 13,41 moles de clorato de potasio, que es lo que me dan al principio, si 2 de estos o 3 de estos, 13,41 lo que sea de eso. Y me queda 13,41 por 3 partido de 2. son 20,115 moles de oxígeno. Me dice qué volumen ocupa en condiciones normales. Me cojo P por V igual a N por R por T. Presión 1 atmósfera, volumen 11, número de moles 20,115 R, 0,082 la temperatura. Condiciones normales son 25 grados. ¿Sí no? ¿Seguro? No sé. Son 263. ¿Cero grado? Sí, que sí. ¿Las condiciones normales son cero grado? Sí. Vale. ¿Y las 25 cuáles son? Estándar. Creo que hay una cosa que es condiciones estándar que 25 grados centígrados y condiciones normales cero. Bueno, whatever. 450,3 litros de oxígeno. Anoelia, dame algo. José Luis, el que no se... el que no se...